¡Maggie Heggy está con nosotros! ¡Amigas! ¡Amigas, queridos! ¡Bienvenida! ¡Un placer estar contigo en tu semana de estreno! ¡Qué mejor! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven nomás a la familia aquí del Foro 3! ¡Los más fregones! Oye, ¿estás estrenando el libro Mamá Imperfecta? Ya está en librerías. Pero antes les presento a Maggie Heggy en 30 segunditos. Mírenla nada más y regresamos para hablar de su libro. Hola, soy Maggie Heggy. Soy mamá de dos, esposa de uno y gamer. Además, soy conductora de televisión, locutor en radio y ahora me estreno como escritora. Soy una mujer cualquiera. Voy al mercado, pero también soy chofer, enfermera, nana, cocinera, psicóloga, de todo, como cualquier mamá. Comento muchos errores y trato de ser una mamá perfecta, pero la verdad, pues sí la riego. Y eso me vuelve una mamá imperfecta. Ando de arriba para abajo y siempre también ando de pisa y corren. ¿Cómo no? ¡Muy bien! ¿Tratas de ser una mamá perfecta? Pues todo mundo trata de hacer lo mejor posible para sus hijos, pero siempre la regamos en el camino. Siempre. Está difícil, ¿no? Está muy difícil. ¿Pero por qué? ¿Nos ponen roles para ser mamás tan altos? O sea, ¿nos inventan un rol model de madre que es inexistente y genera una presión? ¿O qué es, Maggie? Yo creo que cada quien se pone la presión que se quiere poner, ¿no? Entonces queremos ir niños... Pero si hay presión externa. Sí, claro. Desde el momento en el que tienes 25 años, 30 años, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Y los hijos para cuándo? Como un rol de madre que ya tenemos insistente, ¿no? Y además, la presión de que cuando vas con tus hijos te voltean a ver de... ¡Ay, ya está llorando! ¡Ay, ya está haciendo barrinche! ¡Ay, qué mala mamá! ¡Ay, cómo lo está gritando! ¡Ay, cómo lo está jaloneando! O sea, ¿por qué le agarra la mano así? ¿Por qué lo deja cruzar la calle de esa manera? O sea, te enfrentas a muchísimas cosas por la parte de afuera de que todo mundo va a estar viendo si eres buena o no. Criticando, criticando para ver si eres... Es una presión impresionante. Pero tú les vas a ayudar a las mamás porque justamente acabas de lanzar este libro editado por Aguilar que se llama Mamá Imperfecta. ¿Cómo ser exitosa mientras tus hijos te educan? Hablas de acoso sexual, equidad de género. ¿Cómo hacer que los niños se enfrenten el divorcio de sus padres? Porque pues ya las familias son distintas. Ya no se puede pensar en una sola mamá. Hay mamás homosexuales. Claro. Hay mamás indígenas. Hay mamás heterosexuales. Hay mamás solteras. Claro. Hay mamás que no se casaron con nadie, que no les interesa tener ninguna relación con ningún hombre o con ninguna mujer y que buscaron embarazarse y que son mamás. ¿A ella les hablas en Mamá Imperfecta? Les hablo a todas las mamás y a uno que otro papá. ¿Ah, sí? Sí, también. Sí, también, ya de pasada. Porque hay papás que se quedan en la casa y las mamás son las que salen a trabajar. Ajá. Pero el chiste es cómo poder tener una mejor relación con tus hijos y no morir en el intento. Oye, ¿se puede? Híjole, la verdad sí cuesta trabajo. O sea, porque a final de cuentas mi desafío principal es la paciencia. Te sacan de aquí. Díselo a las mamás que ahorita tienen a sus hijos por la contingencia, mi hija. No, ayer y hoy. Ya van dos más el fin de semana y quién sabe cómo nos va el lunes. ¿Qué les aconsejas? Que les den que los duerman, que los amaren. ¿Qué les aconsejas? Pues que se pongan, ahora sí que a chamear dentro de tu casa. Porque ayer que salí, que fui a trabajar, o sea, no sabes la cantidad de gente con sus hijos en el centro comercial, paseando, en el parque. No, o sea, la contingencia es para que se queden encerrados y no respiren esas partículas. Saludos a Jesús a Rodríguez. Y les valen, exactamente, muchos saludos. Y les valen tres pepinos o los manifestantes. O sea, los maestros salen a caminar cuando hay tanta contaminación, pues van a caer como pajaritos redondos. A ver, Maggie, tú aquí les quiero hacer una carta a tus hijos, ¿no? Un poco es como un mensaje que quieres que quede permanente en estas páginas sobre lo que tú hiciste por ellos. Esa es la impresión que a mí me dio después de leer tu libro. El esfuerzo que hiciste por prepararte, por ser mejor mamá y sobre todo, como dices tú, por abrir tus oídos a estas dos pequeñas que te han acompañado desde que nacieron, porque les has aprendido muchísimo. Eso es lo que transmites en el libro, ¿no? Yo he aprendido mucho de mis hijas, he aprendido mucho de otros especialistas y lo quiero compartir con la gente. Porque cuando eres mamá, de repente no sabes ni siquiera por dónde moverte. Te empiezan a llover muchas cosas y cada niño tiene una personalidad completamente diferente. Entonces, en este libro trato temas complicados de cómo poder solucionar en ese momento, ¿no? Este, el divorcio, cómo tratar la muerte de un ser querido con ellos. ¿Cómo se trata la muerte de un ser querido con ellos? Decirles la verdad. O sea, tú no le puedes decir a tu hijo, ay, es que tu abuelito se fue de viaje, luego regresa. No, porque a final de cuentas el niño va a estar esperando que el abuelito va a regresar. Y a la mera hora no regresa. Les vas a crear un trauma de verdad a la larga, aunque digan, no, hombre, no pasa nada, no se da cuenta. Sí, sí se dan cuenta. Y cuando tú le digas, me voy de viaje, al niño le va a entrar una angustia que no va a saber explicar porque va a pensar en el fondo de que su mamá ya no va a regresar. En este país se abusa sexualmente de los niños. Totalmente. Hay una impunidad impresionante. Realmente hemos presentado historias en esta pantalla de niñas y niños que sufren abuso sexual en las escuelas, en el entorno familiar. ¿Qué le dices a los padres de estos niños sobre estos casos? Número uno, creerles. O sea, porque luego decimos, no, hombre, está inventando, lo soñó, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tu tío te va a hacer eso? Lo primero que tienes que hacer como papá es creerles, escucharlos, déjalos hablar, para que tú como papá pongas atención en lo que le está pasando. Número dos, alejarlo de esa persona por angas o mangas, hasta que tú sepas realmente qué es lo que está pasando. Y después acudir a las autoridades porque eso no lo puedes dejar pasar. Si tú le demuestras a tu hijo que le estás dando la fuerza, la confianza para poderse acercar a ti, para poderlo escuchar, le vas a dar mucha seguridad para cuando crezca. Eso es importantísimo. ¿Qué siente una comunicadora como tú? Tú tienes una larga trayectoria en varias televisoras como presentadora. Nos ha tocado trabajar, incluso hemos cubierto Juegos Olímpicos juntos. Maggie, ¿qué sientes tú cuando ves estos videos que se han vuelto virales? Estos noticiarios donde presentamos, por ejemplo, la imagen del niño que recibió un balazo, una bala perdida, que murió en Cholula. ¿Qué sientes tú cuando revisas las cifras de la muerte de pequeños en México, la impunidad flagrante que hay en estos casos? ¿Qué piensa una madre como tú? Uno, me da impotencia. Dos, me dan ganas de irle y recordarle a la mamá, a esas personas que están ahí, que les vale tres pepinos. O sea, que llegas al MPI y que dices, no, no pasa nada, señora, y que archivan todas tus cosas. Me da mucho coraje. Yo siento que si sembramos algo desde nuestra familia hacia las autoridades, que sigue siendo, o sea, no, todo va a seguir siendo una bola de nieve. O sea, de verdad tenemos que tener cartas en el asunto y que las personas, los servidores públicos, piensen, se pongan en los zapatos de las demás personas. O sea, ¿qué es lo que pasaría si fuera su familiar? Que sean empáticos, que sean empáticos. Falta empatía, ¿no? Falta total empatía a todos los niveles de gobierno. Y desafortunadamente desde el presidente para abajo, ahí está la, o sea, falta de empatía totalmente. Los que se encargan de impartir justicia, los que se encargan de redactar leyes y los que se encargan de no respetar esas leyes. Y también los rateros. O sea, el único lugar donde tú te sientes seguro es tu casa. Ya cuando vulneran tu seguridad en tu propia casa, ya te genera un trauma. O sea, neta hay que ser empáticos todos. O sea, no la muelen. O sea, si nosotros queremos un país mejor, hay que hacer las cosas empezando desde nuestra casa. Tiene toda la razón, Maggie Heggie, sin lugar a dudas. Oye. Ya me enojé. Ya te enojaste. ¿Qué hacemos? Tráiganle este... Un cafecito. Tráiganle otro cafecito. Tráiganle un té de amlodipino. Tráiganle un tantito amlodipino. Oye, este... A ver, hablando de políticos, fíjate que nosotros somos unos fregones en eso de buscar archivos inexistentes. En eso de inventar. Fíjate, el lunes, ¿cuándo fue que, Jorge, que hackeamos el chat de los expresidentes, Chava? ¿El martes? ¿Fue el martes, miércoles? Hackeamos un chat de los expresidentes. No. Ayer presentamos el historial médico de Cristian Nicolás Maduro. Sí, ese lo vi. ¿Lo viste? ¿Lo viste para ofrecerle un hígado a Vicente Fernández? Que ya ves que es alérgico al hígado gay. Sí, sí, sí. Le ofrecimos un hígado de un varón calado, se dijo. Y varios otros, ¿verdad? Búsquenlo. Si no lo vieron, búsquenlo ahí en redes sociales. Entonces, accedimos a fotos de cuando eran niños, a propósito de tu libro de Mamá Imperfecta. No, hombre, ¿qué equipo de investigación? Equipazo de investigación. Personajes famosos. Ok. Si tú fueras mamá de ellos, Maggie. Me doy un tiro, yo creo, porque no sé quién vas a poner. Bueno, ¿el niño así lo abandonaron? Lo siento. Al niño aquí de la producción, ¿ya viste al niño? Mira, ahí está el niño. Mobrecito. Lo abandonaron al canal, lo dejaron, ¿verdad? ¿Potró cómo lo dejaron? En una cajita de zapatos. Un aguacate. Envuelto en periódico, dice, para que se madure como los mangos. Como los aguacates. Como los aguacates. Dice, a ver si así madura. Y este, ¿verdad, niño? Pero ahorita ahí, como lo ves, ya está haciendo su maestría. Claro. Le pagamos ahí en las universidades para que entre a hacer su maestría. Y ahí vas, ¿verdad, niño? No hemos revisado tus calificaciones. Ahora todos los vamos a calificar. Bueno, necesitamos que nos ayudes a resolver problemas de estos políticos. Diosito santo. A ver, ¿de quién? ¿Estás lista para que te los vaya presentando? Ok. Muy bien, Carlita, ahí en cabina vamos a arrancar con esta foto. Mira nada más. Con este niño. A ver. ¡Qué belleza! Míralo. Usamos, usamos, mira. Es cabido. ¿No te lo comes? Es cabido. No, me empacho. Oye, yo vi la foto ayer que me la presentaron. Dije, que lo saquen de la cárcel ya. ¡Ay, pobrecito! ¡Mira nada más su carita! ¿No? ¿No te lo comes? ¡Linca! ¡Ay, sí, claro! A ver, al niño Javedú que le encanta hacerle al doctor y jugar con el agua, ya ves el escándalo de que de repente en lugar de medicamentos, ¿no? Jugaba a los policías y ladrones. Él siempre era el ladrón, ¿no? Juega a las escondidillas. ¿Cuánto tiempo jugó a las escondidillas, muchachos? No lo fuimos a encontrar hasta Guatemala. Oye, pero hasta la esposa ya aprendió a jugar también, ¿eh? Oye, también, ¿no? Se fue a vivir allá a Inglaterra y se la pasa increíble. No, es que pobrecita, vive con mucha austeridad. Dice que con austeridad. Dice Javier Duarte que vive con austeridad. ¿Qué haces con él? Si fueras mamá de Javedú, ¿cómo evitaría que tome cosas que no son de él? Oye, a final de cuentas, o sea, nosotros somos el ejemplo. Entonces, seguramente los papás hacían alguna que otra maña en el súper, ¿no? Por ejemplo, cuélate, ándale, métete en la fila. O, ay, mira, se le cayó este billete de 20 pesos. Entonces, agárralo en el súper. Clávate ese pepino, le decían a Julio. En el súper, clávate ese pepino, que no se den cuenta. Y ya se lo robó. Y así se robó varios. Se robaba hasta de a tres. No, pues cada quien, ¿no? Sí, entonces dices, es un asunto de los papás. Claro, por supuesto. Haces lo que ves. Pues somos el reflejo. Nuestros hijos son el reflejo nuestro. Entonces, nosotros somos los que ponemos ahí la cosa. Oye, pues me preocupan los hijos de Javier Duarte. Imagínate. No, pues están en Londres. Por eso me preocupo. Están con la mamá. Me preocupa. Pero tienen libras. Oye, mamá, ¿y si vas a enfrentar los cargos y le demuestras a México que eres inocente? Claro. ¿Por qué estamos aquí escondidos, mamá? Pues mejor ve a enfrentar la justicia y dame un buen ejemplo. Si yo fuera su hijo, yo diría eso. Podría ser. Tú también dirías eso, ¿no? Podría ser. Oye, ¿cómo te ha ido con contingencia? ¿Bien? Pues sí. Mira, tenemos otra foto. Necesitamos que nos digas. Mira nada más. Es ni más ni menos que... Por favor, Carlita. A ver. Venga. Mira. Ay, qué linda. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ¿no? Se ve muy clavada. Es la... Mira. Pero a mí se me hace que de chiquita era la que le... Porque es doctora, además. Saludos a la doctora. Se me hace que era de las que estaban en clase. Y le decía, maestra, y la tarea no la va a revisar. Y todos... ¿Sí o no? No faltan, ¿sí o no? O sea, oye, maestra, y la tarea no la va a revisar. Ya nos íbamos a salir al recreo, maldita sea, Claudia. ¿No? ¿Por qué le recuerdas eso a la maestra? Oye, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, caray. Oye, pero... Por eso luego se queda sin amigos. No ha tenido muchos amigos últimamente, fíjate. No, caray. ¿Qué le recomiendas a alguien así? Pues hay que ser empática, ¿no? O sea, que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Así, llega y saluda por las mañanas. Si quieres que te salude, no, hola, ¿cómo están? Buenos días. O sea... Sempática, no le eches culpa, no le eches la culpa al de al lado, ¿no? Que ya se volvió, pues, y por eso te eligieron, para que no andes echando culpas y asuman la responsabilidad. Totalmente. Siguiente, siguiente niño, Carlita, por favor. Nos costó mucho conseguir esta fotografía. ¡Ay, mira! Porque cuando Chabelo era niño, pues solo había pinturas rupestres, ¿no? Entonces, este... No, saludos al querido Javier. Sabemos que tiene muchos cuates en provincia. Que me choca que digan provincia. No. O que digan el interior de la República, ¿no? Como si la Ciudad de México fuera el exterior, ¿no? Entonces, a ver, es, es, es... Aquí me ponen, parece Benjamin Button. ¿Cómo son? No sean groseros. A ver, ¿qué haces cuando hace tantos berrinches tu hijo? Porque él es bien berrinchudo, el Chabelo. Con eso le dio todos los días. Mira, uno. Yo, un... En mi caso, lo dejo, la dejo hacer el berrinche. Ya después, ya cuando me frustro, ya así de... ¿Ya acabaste? Generalmente los berrinches son... Es frustración porque no entiende qué es lo que le está pasando. Yo les digo, puedes llorar porque estás enojado, triste, molesto, pero porque no te estás comiendo el cereal que quieres, no se vale. O sea, trátale de explicar. Bueno. Pero hay berrinches que te hacen en el súper y... Y te dan ganas de... ¡Ay! Porque soy tu madre. Voy con el siguiente. Este es el último. Es una sorpresa. A ver. ¿Qué harías con este? Mira. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué chiquitín! ¡Qué hermoso! Bien portado, inteligente, sentido del humor. ¡Ay! Platicador. Este, platicador. ¡Cállate, Julio! Creativo. Creativo. Un Harry Potter volador. Este, ¿qué? Como cotorrito en la escuela era yo. ¿Qué haces con alguien así? Depende. ¿Sobre qué tema? Este, sobre su problemita de ser preguntón y de ser curioso. Curioso. Porque los niños siempre estás platicando con alguien. Oye, mamá, ¿y por qué? No. Preguntas incómodas. Preguntas incómodas. Oye, mamá, ¿por qué se tardó tanto conmigo? Depende. Si está en pleno crecimiento y necesita hablar así como de rollos sexuales, volteé y le digo, déjese ahí, mijo. ¡Otra! 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 Gracias por estar con nosotros, gracias, qué privilegio. ¡Te necesito, te quiero! Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.